La 4T dice que respeta las tradiciones del pueblo bueno y sabio de México y prueba de ello es su página de internet para el registro de las vacunas contra el COVID-19 que simplemente te deja esperando y esperando y esperando para no perder la bella costumbre de estar horas y horas y horas en cualquier oficina de gobierno. Así es como miércoles se cumplen dos días del funcionamiento de esta página para el registro de adultos mayores en el plan de vacunación en nuestro país. Esta página que compartieron hace apenas unos días, mi vacuna.salud.gov.mx, claro, si es que por funcionamiento se entiende que la página opere intermitentemente, como muchos usuarios lo han dicho, que se han podido registrar, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Mientras algunos afortunados dicen que sí han podido completar este registro después de intentarlo por horas y prácticamente tener listos y copiados en un archivo de Word sus datos personales para ingresarlos y que no se vaya a ir esa oportunidad, la gran mayoría detallan que la página no avanza de la primera pantalla y es algo que en lo personal, igual tú también, Máximo, lo hemos intentado en los últimos dos días para registrar a nuestros padres y no lo hemos logrado, porque muchos podrán lograr pasar a introducir el CURP, pero después se queda cargando sin avanzar y estas fallas son repetitivas frente a una pandemia y frente a una gran expectativa, como decía Jesús Ramírez, que es prácticamente no morir de COVID-19. Sí, prácticamente. Y a ver, disculpen, pero llevamos dos días donde esta página nos están prometiendo que va a funcionar y nada más no da una sola. Miren, entre todas estas cosas hay quienes de plano no pueden ingresar y les aparece un mensaje en donde dice que la página está en mantenimiento o que se cayó el pinche servidor o que tiene un problema con la respuesta. Bueno, pues ahí están algunos de los casos y la gente lo ha estado colocando en redes sociales para decir, a ver, ¿qué va a pasar con mi abuelito? Y por cierto, María José, hoy en la mañanera nos dice Hugo López-Gatell que estemos tranquilos, que sigamos intentando. No se preocupen si ustedes ya se desvelaron, trataron de sacar el registro para su adulto mayor, para su familiar. Bueno, no se preocupen, sigan intentando y sigan intentando en lo que se resuelve todo este asunto. Cualquier cosa, acuérdense, eso sí es muy importante. No es como en las filas tradicionales a las que estamos acostumbrados en oficina de gobierno. Independientemente de en qué momento te registres, vas a estar dentro de la lista. Que de todas maneras, un poco estúpido lo de la lista, pero ahorita vamos a platicar eso. Bueno, algo que llama mucho la atención es que además de todos estos fallos, pues la página, imagínense esto. Estamos en el siglo XXI y la página, María José, tiene un horario de atención. ¿Por qué? Porque váyanse al carajo. Porque aunque sea internet, aunque estemos en el siglo XXI, aunque la tecnología pueda operar 24-7, somos unos pinches burócratas y queremos que dé atención de 8 de la mañana a las 12 de la tarde. Bueno, a las 12 am, supongo, ¿no? O a las 12 pm. Me pueden poner la imagen si está por ahí y, bueno, nadie entiende por qué. O sea, ¿por qué carajos, a pesar de que es una página de internet donde tú pudieras ingresar en todo momento, le están poniendo un horario de atención para meter un pinche curb? O sea, es como, ¿no será que en realidad no hay una computadora y no es un servidor, sino que tienen a un siervo del bienestar a lo mejor anotando curb por curb así de manera automática? No lo sé, María José, pero este es uno de los misterios inexplicables y que dejan ver que de verdad las cosas sí se parecen a su dueño. Wow, y bueno, hay muchas suposiciones de por qué no nada más pues más de 15 millones de personas se han metido en la página y que colapse el sistema, sino también la manera en la cual está hecha este portal. Pero más que lo que estamos viendo, por ejemplo, a mí me aparece justo eso, que hay un error de servidor y simplemente nunca se me ha abierto siquiera el portal del gobierno. Bueno, eso no es todo porque hay personas que cuando intentas ingresar a la página te decía un mensaje con la palabra infraestructura mal escrita. Ay, qué rico. ¿Y saben quién podría estar detrás de todo esto? Pues, ¿qué creen? Ya encontramos al becario que ya saben que anda sin chamba, pobrecito de estar buscando, que seguro es el que está manejando este portal. En otras palabras, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a bulliant domestic market that complements our exporting sector. Yo te quiero mucho. Ahora entendemos todo claro, claro, Enrique Peña Nieto tenía que estar, porque qué más va a decir que el primor que anda tan enamorado últimamente. En fin, justo entre estas y otras fallas que tiene el portal, independientemente de si está bien escrito infraestructura o no, creo que lo que genera es que sí había una clara expectativa porque las personas se quieren vacunar, pues, para estar protegidos, ¿no? O sea, ¿cómo el propio gobierno ni siquiera invirtió en tener un portal que no nada más funcione, sino estamos dejando a un lado importantísimo? Las personas están metiendo sus datos personales a un portal que, al parecer, no está ni fortalecido ni tampoco es seguro. ¿Dónde está eso? ¿La protección de datos personales? No, bueno, ¿dónde está la planeación? Ese es el asunto que siempre les decimos, por eso, de verdad, esta página es como una especie de metáfora de la vida. Esta página está hecha al chilazo. Y bueno, hay versiones sobre lo que pasó y hay muchas, ¿no? Pero de acuerdo con nuestro especialista Minion de la informática llamado Álvaro, tenemos uno y sí existe, no nos lo estamos inventando. Bueno, nuestro Minion dice que lo más probable para el caso de esta página es, más o menos, lo que les voy a decir. Lo que se cayó en este caso, pues, fue el servidor, no la red, ¿no? Por eso ayer dijeron que no era un problema del ancho de banda. No es que se hayan metido todos y se haya saturado el internet, no. El problema fue que la computadora simple y sencillamente no resistió. O sea, la computadora donde se estaban alojando los datos, ¿no? Es como si ustedes, el caso así básico, si ustedes abren 40, 50, 100 ventanas en un navegador, pues, en algún momento se va a trabar, ¿no? Pues, imagínense que eso es lo que ocurre cuando no tiene suficiente infraestructura y cuando se meten al navegador muchas personas al mismo tiempo, pues, en algún momento se traba y la vas a tener que reiniciar. Y en palabras de los que saben, como por ejemplo, nuestro Minion Álvaro, te mando un saludo, fue una mala planeación. ¿Les sorprende? ¿Se imaginan en la 4T? Bueno, lo más probable es que hayan contratado los servicios de servidores de Google, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿No? Pues, dependiendo del sapo, pues, es la pedrada. Y acorde con la austeridad de la cuarta transformación, pues, seguramente lo que ocurrió es que eligieron un servicio, pues, digamos, económico, accesible. ¿Pero qué creen? Pues, no soportó. Y ahí tienen, ¿no? No soportó la gran cantidad de entradas de registro porque ni siquiera se les ocurrió pensar, pues, que estos adultos mayores seguramente tienen familia y que sus familiares posiblemente iban a tratar de registrarlos en cuanto supieran de la página, ¿no creen? Bueno, en lo que hablan con la gente de tecnologías de la información, en lo que cambian el plan, porque ya se dieron cuenta que lo barato les salió bien pinche caro, en lo que logran todo eso, migran los servidores, configuran, pues, échenle que, pues, el tiempo de espera va a ser de unos días en lo que el servicio vuelva a operar como debiera. Si no, vamos a estar con las intermitencias, que sí hay algunos que sí han logrado el registro, María José, pero, pero, caray, qué necesidad de la cuarta transformación que con una oportunidad más lo echan a perder. Oigan, tenían un solo trabajo, un solo trabajo que era hacer un sitio que resistiera billones de registros al mismo tiempo, pero miren, ok, ya, ya no lo hicieron mal, pagaron algo chafa, si querías hacerlo bien, pues, iba a costar tal vez 20 veces más, pero, pues, al final eres un gobierno. Ustedes díganme qué pensarían en una situación en la cual vivimos una emergencia sanitaria, pero, bueno, ok, ya se cayó la página. Ahora, ¿cuál es la necesidad de seguir peleando con una página de internet? Si llegaran las vacunas, o si estuvieran ya, o si van a llegar próximamente, pueden comenzar esta jornada de vacunación y verificar la identidad y la edad de los que se vayan a vacunar. Y, pues, esto se hace con el INE, con el CURP, con la tarjeta del INAPAM, o, bueno, incluso con una licencia de conducir que tenga la edad de las personas. ¡Listo! Se pone un lugar para que se vayan a vacunar y todo. O se lleva un registro, o las personas contesten en el lugar local en donde va a ser. O sea, me parece que no es el fin del mundo, que no exista una página de internet ahorita fortalecida de registro, pero creo que sí habla mucho de la manera en la cual se están tomando las decisiones sobre una pandemia del gobierno. Claro que no nos vamos a ahogar en un vaso con agua, como lo he visto también en redes sociales, que también, pues, son las ganas de encontrar todo el tiempo cinco patas al gato. No sé bien cómo se diga ahorita. Los tres pies. Tres pies al gato. En fin, ustedes saben a lo que me refiero. No es el fin del mundo, pero sí habla de cómo no hay seriedad en absolutamente nada. A mí me preocupa más allá de que no esté bien la página para el registro el hecho de que se les hizo fácil manejar de esta forma los datos personales de 500 millones de personas. A mí es lo que principalmente me preocupa en esta situación porque estamos hablando de algo que es el gobierno federal. ¿No, Massimo? Sí, a ver. Estamos hablando de 15 millones de adultos mayores que en esencia tendrían que ser registrados. Pónganme de nuevo esa imagen. Es que de verdad, ¿qué quieren que pensemos? Le ponen una computadora de piedra, ¿no? Prácticamente. Quieren hacer un proceso que es una... Se le puede conocer como una iteración. Es una redundancia en lo que quieren hacer con la logística. Tienen registros de los adultos mayores, ya sea en el INAPAM, ya sea en el registro público, o sea, en el registro nacional de población. Lo pueden tener... Digo, no se pueden meter a lo mejor con esos datos. Bueno, para juntar votos sí, pero pues para juntar el padrón de los adultos mayores no se puede, ¿no? Simple y sencillamente hay tres formas de encontrar el registro. No se supone que la Secretaría del Bienestar ya tenía el padrón más chingón de la historia porque los pinches pendejos del INE no sabían. Ya sé que lo estoy poniendo muy intenso, pero al final el punto es este. Tienen un espíritu bien burocrático. ¿Qué quieren que pensemos? Cuando vemos que hacen un registro que es innecesario porque te están vendiendo la idea de que la vacuna de todas maneras va a ser universal y solo vas a atender a adultos mayores en una primera etapa. Entonces, ¿qué persona va a llegar maquillada de viejito nada más para vacunarse? No dudo que no. ¡Híjole! ¡Va a pasar! No empieces ni con las ideas porque ya había haciéndolo, ¿eh? Pero fuera eso, tuviste meses, a ver, meses. Pero, ¿qué necesidad? No te estoy hablando de un año que ya estamos en pandemia, sino meses desde que surgieron estas primeras noticias esperanzadoras, obviamente, sobre el tema de las vacunas. Eres un gobierno federal, ¿por qué todo el tiempo dejas de comportarte como tal? Parece que tienen esta necesidad de no comportarse como tal. ¿Tuvieron meses para organizar de qué forma iban a recabar los datos? Incluso, a ver, y también es algo muy criticable. No necesitaría ¿Qué pasaría con los adultos mayores siendo que respetaran justamente esta segunda etapa de vacunación que es a los adultos mayores mientras que no hemos terminado con la primera etapa que es el sector salud porque muchos no han recibido su segunda dosis o simplemente no han recibido la primera que era pues esencial. Si es universal no tendría ni siquiera que pedir un curso de un INE, ¿no? Exacto. Porque todavía se cuenta que podrían haber personas que no tengan acceso a ello. Para muchos será muy fácil pensar que tener un curso o un INE pues es algo a la mano pero habrán otras personas que no, especialmente en un México tan desigual. Y otra cosa importante ¿Qué pasa también con las personas que habitan aquí que no son mexicanos y que podrían ser incluso migrantes indocumentados? ¿Ellos van a quedar también sin vacunar? No, porque esta administración se ha demostrado como trompista, María José. Aquí no, los migrantes no, si no traes tu papel, si no tienes tu, tu, tu CURP, estás perdido en este país. De verdad, pura maldita improvisación con este tema. A ver, y aún así, te registras, las personas que se han registrado y ahí tienen su captura de pantalla, de todas maneras, el registro no es para que te manden a un lugar, a una clínica, que vean de alguna manera, no, el registro es para que después el personal de la secretaría se contacte contigo y te platique si sí te quieres vacunar. Otra redundancia en el sistema, una necesidad estúpida de hacer burocracia, van a querer hacer 15 millones de llamadas, a ver, ¿quién les da? ¿Por qué no van a contratar un call center? No. Entonces, imagínate, es que, de verdad, todo esto es una tontería lo de la página, pero miren cuánta el coche está saliendo de todo el proceso que no han pensado. Y digo, si nos ponemos a revisarle y a revisarle más, pues tienen más broncas. Y las brigadas del bienestar van a atender o no, si es cierto que van a atender a algunos adultos mayores en su domicilio, entonces imagínate la logística para andar transportando las vacunas. ¿Cuáles van a ser? ¿Las de Pfizer o las Sputnik V? No tienen ni la maldita idea, pero ¿sabes qué es lo que me termina por bajar todas estas incongruencias? Que lo que están haciendo con la página nada más es ganar tiempo. Porque no tienen vacunas, porque llevan 675 mil aplicaciones y ya. Y tienen para el 15 de febrero para que regresen nuevas vacunas, supuestamente 700 mil, 800 mil y a ver si de aquí al 2023 al ritmo de 3 mil vacunas diarias nos terminamos todos de inocular. No, bueno, yo creo que en algún momento van a llegar masivamente el tema es que sí, esto es ganar tiempo, me parece que así están haciendo las cosas aquí, se la ahorita plata, logré registrar a mis padres, que bueno, ahorita, y yo también voy a seguir insistiendo a ver si puedo registrar a las personas que pues entran dentro de este rango que son cercanas de aquí, pero al final, pues otra vez, no es la burocracia, de nada sirve registrarte si ni siquiera han llegado y si esto no va a conectar directamente tu cinta, pero aún así, y otra vez. Hay que hacerlo, pero sí hay que hacerlo. Y así como también hay que vacunarse, independientemente de si nos guste o no el portal, otra vez, lo importante va a ser que nos digan a qué lugares podemos acudir próximamente para que los adultos mayores reciban esta vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!